Desde los cerros, bajé esta santidad Por eso le llamo yo la viajerita palomita Por eso le llamo yo la viajerita palomita Sendas de arena, arco florido Y un corazón que pena por un olvido palomita Y un corazón que pena por un olvido palomita Hay viajerita en un alba soma Trayendo de los cerros, fresco y aroma palomita Y un corazón que pena por un olvido palomita Ranchito, monte y río, soles y lunas Palomita y hasta el pachillis Voy los domingos y por la noche al cerro Vuelvo solito palomita Y por la noche al cerro Vuelvo solito palomita Vuelvo solito palomita